Aparte de mi esposa Aida, la presidenta del DIC de San Pinto, en este próximo 7 de abril habrá dos sesiones en el auditorio principal, una a las 11 de la mañana o a las 4 de la tarde. Vendrá Colorín Colorado de la ciudad de Monterrey a alegrar, a ser divertida estos dos eventos, porque además este campículo necesita, va a ser de gran diversión. La verdad es que va a ser un día en el que todos los niños tan pequeños no se lo deben despertar. Los boletos son gratis, ¿verdad? Hay que resumirlo de más. Para todos, las familias tan pequeñas. Alcalde, si se da por buenas semanas, se lleva a cabo el Congreso Internacional de Ganadería aquí en la Zona Sur. ¿Qué beneficios deja para la Zona? Pues una gran derrama económica, pues porque es un evento en detalla nacional e internacional. Sabemos que este fin de semana vendrán grandes ganaderos de Estados Unidos, de Canadá y de otros países. Se va a llevar a cabo un poquito más hasta el próximo día.